Los detalles de la conversación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín salen a la luz. La expareja vive sus horas más complicadas. La separación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín provocó un verdadero revuelo en Zarzuela y los medios de comunicación, luego de que se filtraran las imágenes del ex duque con su amante, Ainhoa Armentia. En estos últimos días, Iñaki Urdangarín intentó acercarse a su hija menor, Irene Urdangarín, quien fue una de las mayores afectadas por su separación de la infanta Cristina. Luego de un fin de semana romántico con su actual pareja, el ex duque viajó a Suiza para reencontrarse con su heredera y su exesposa. En esta ocasión tan especial, le dedicó todo su tiempo a su hija, como muestra de arrepentimiento. En medio del encuentro, Pilar Erd confirmó que la expareja mantuvo una profunda conversación sobre cómo será su relación a partir de ahora, luego de haberse separado definitivamente. Iñaki y Cristina se encontraron en una calle céntrica de Ginebra, no intercambiaron ni siquiera un beso de saludo, y fueron caminando tranquilamente hasta el Hotel Four Seasons, donde tomaron un café y sentaron las bases de la que será su situación a partir de ahora. En el blog de lecturas, la periodista aclaró que no hubo gestos de cariño y se mantuvieron distantes con expresión seria. Al parecer, tuvieron un encuentro de lo más serio. A pesar del dolor por la traición de Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina pudo mantener una charla distendida con su exmarido para diseñar su porvenir y el de sus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!